No existe Feria del Libro si no hay viento. Hoy vinimos a preguntarle a la gente por qué es importante leer. ¿Vamos? En primer lugar porque ayuda a abrir espacios en el pensamiento, ya sea de forma creativa, de forma crítica, de forma reflexiva, sobre el mundo que nos rodea. Es cultura, aprendes muchísimas cosas, depende de lo que leas, ¿no? Pero, no sé, para mí es muy importante. A mí me encanta, lees chica, leo, sí. Bueno, la lectura en las infancias es súper importante porque por un lado desarrolla la parte cognitiva de los niños y las niñas y además creo lo más importante que tiene que ver con lo emocional porque siempre es el adulto el que lea las infancias y en ese sentido lo que hace el adulto es crear un vínculo emocional con su hijo o hija o su nieto o su sobrino. Y bueno, ese encuentro entre la literatura, el niño y el adulto creo que es lo más importante, que es el encuentro y el vínculo que se genera en los adultos y las infancias. Y después, porque a través de los libros uno vive muchas vidas, muchas aventuras y eso alimenta el alma también. Que nos enriquece, que nos da valores, que nos da cosas que nos van a quedar para toda la vida. Nos permite seguir alimentando nuestra cabeza, tener más y más herramientas. Hoy se lo estoy fomentando mucho a mi hija, que es muy pequeña. Así que acompaño esta feria que está buenísima y que la gente se cope y lea. Es importante la lectura porque nos abre a mundos que no están tan reales como la realidad. Y eso nos ayuda un poco a pensar, a hacer una introspección. Personalmente mis libros de poesía son mucho para eso, para hacer ese viaje interior.